horóscopo de pistis para hoy 9 de octubre es un momento favorable para efectuar compras o adquisiciones interesantes pistis busca nuevos retos en tu trabajo no te conviene quedarte sin hacer nada además tendrás que estar más pendiente ya que habrá movimientos importantes visitar a los familiares que menos ves será de lo más gratificante para ti aunque tu familia no te apoye vas a seguir adelante con tus decisiones tendrás algún pequeño contratiempo pero por suerte de fácil solución si te decides a organizar una tranquila velada de amor adelante verás el éxito que tienes estás bien pero eso no quiere decir que puedas cometer los excesos que quieras tienes que controlar tu impaciencia cada cosa lleva su tiempo te irá mejor no dejes que los demás te contagien sus malos rollos evita a ciertas personas por fin vas a empezar a notar una mejora de verdad te animarás este día en videntes punto contienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal